Toda esa historia tan bonita, una historia de amor muy bonita, porque también esta tarde vamos a conocer a Lola. Muy buenas tardes, Lola. A ver si ya la tenemos aquí. Bueno, lo de Lola ya está aquí. Lola es que está hablando con otra persona. Hola, Lola. Pero es que yo estoy alucinando, ¿eh? Lola, soy Eva. Hola, muy buenas tardes. Hola, Eva. ¿Cómo estás? Me viene dando... Ahí la veo. Estoy bien. Yo te veo muy bien. Vamos a ir ya diciéndole a los señores que estén interesados en conocerte, que aunque esté jugueteando ella con el Skype, que está muy pendiente, Lola tiene 81 años, vive en Lanzarote, Canarias, pero era, es de Cijasevilla. Lola, dale la vuelta, porque más que nada es que nos vamos a marea. Se ha tumbado, se ha tumbado. No tumbes el móvil, dale la vuelta. Ponlo apaisado, ponlo apaisado. La vuelta es la huerta. Eso. Ah, ahí, que... Pues ha cambiado mucho Lola, ¿eh? Bueno, ahí la están ayudando. Oye, lo de la tecnología no. Bueno, ahora resolveremos ese problema. De todas formas, digo que ella vive en un paraíso.